¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y felicidad! Coral Cantigas es el único coro latinoamericano en el área metropolitana de Washington y quizás en toda la costa este de Estados Unidos. Se caracteriza por sus melodías armoniosas, se caracteriza por el sentido de colaboración con otras artes como poesía, danza, arte. Y Coral Cantigas es un foro para la comunidad también, para muchas de las personas de la comunidad que les encanta cantar, aunque no dominen el idioma español, porque tenemos muchos cantantes que son de habla inglesa. Entonces, estamos celebrando este año el 25 aniversario de la Fundación de Cantigas, y casualmente también va a ser el último año de Coral Cantigas. Estamos celebrando en grande porque sentimos que hemos cumplido la visión que creamos 25 años atrás de propagar y difundir la música coral latinoamericana. C dynamicos, vacaciones, montañAS, campanZachas, campanZachos, 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 campanZachos. C値os de las montañas, banZachos de Navidad, Hace 25 años atrás, cuando me mudé de Boston a Washington D.C. con mi esposo y una niña de un año, yo era recién graduada de dirección coral y tenía muchas ambiciones, quería un trabajo en dirección coral y aquí en Washington me di cuenta que era una ciudad llena de coros, tenía coros de todos tipos, de todos tamaños, pero no había ningún coro que cantara el repertorio de España, de Latinoamérica, quizás una pieza, quizás una cancioncita, por lo general algo folclórico, pequeño, cortito, pero eso me molestó un poco y me venía molestando desde que fui a la escuela, que me di cuenta que no había, como parte del currículo, no incluían los compositores de Latinoamérica, solo se hablaba de Ginastera y de Villalobos, que eran los más famosos, pero no se hablaba nada de la música colonial barroca que se había escrito en Perú o en México, en Cuba y con todo eso en mente, pues decidí fundar mi propio coro. Saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, saludos, vengo a saludar, aloiza me dirá bonito cantar, aloiza me dirá bonito cantar. Saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, vengo a saludar, aloiza me dirá bonito cantar, aloiza me dirá bonito cantar. Estoy hace casi 15 años con cantigas, los encontré de casualidad con su primera canción, Arroz con leche, con la cual me enamoraron. Es un grupo hermoso que tiene una misión mucho más linda todavía y que para mí constituye una especie de cable a tierra. En el medio de la semana encontrar un grupo con quienes cantar y hacer un poco de música es lo que a mí me ha traído y me ha mantenido aquí. Lo que he disfrutado más de cantar con el grupo son los rítmicos que no son rítmicos europeos, son los rítmicos Andes, los rítmicos nativos, y algunos de los rítmicos afro-peruvianos, afro-cubianos que han venido de los esclavos que vinieron. Yo veo la música ya como algo global y a mí me gustaría que el resto del mundo lo viera igual. Entonces yo creo que a lo mejor toma otra forma, pero cantigas como existen en este momento, este va a ser nuestro último año. Y yo espero que todos se unan a esta celebración porque yo creo que es algo de lo que los cantantes y la audiencia y incluso mi persona, de la que nos debemos sentir orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!